jajaja como cuando quieres fingir que estas sonriendo cuando quieres fingir que estas feliz como te sientes aqui va como que el ambiente cambia y todo va aqui no me puedo ir tirado porque voy a la playa de la casa me puedo quedar hasta tirado el terreno esta plano aqui te quedas dormido valiste que eso mira que paisaje caleados Que grave a la lancha Una pregunta Donde vive Don Pedro Es que me dijeron que vivía cerca Por aquí Pero aquí Aquí está cerca Donde Don Pedro Algo así me dijeron No 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 ¿Dónde es aquí? Flor Camina ve Flor Camina ve Miren el outfit de ella Mire Déjeme ahí tomarle un video de su outfit De ella hombre Se mira bien cool Hasta el marciano Y toda la casaca ahí ¿Quieres ver el marciano? ¿Le quiero ver el marciano? Mire No, porque solo es una Una Para calor ¿Qué calor? Aquí no hay calor Oiga calor Dice Calor Calor Dice Ya no hay excusa Calor Dice Mi amiga No hay excusa Mi amiga La que no Da ya no hay excusa Salud 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 por nuestro amor Dice Y un día Y un día Van conociéndose Dos días Dos días Salud por el lugar Salud por el lugar Esto va para YouTube Esto va para YouTube Por si quieren verse Ahí otra vez En la repetición De YouTube Mira Que chicharrona Mira ¿Quién me va a invitar? Ya veo ¿Qué es lo que me va a invitar? Eso es los snacks Mira Sandra Eso quiero vender Ahí a la nueva Mira Sí, mira Voy a tomar video Para así copiar Allá Hacerle la competencia Así es Mira Así como este ¿En cuánto lo vende? ¿Este? Quince Quince Está bien ¿Y este? ¿Este cuáles? ¿Qué precio tiene este? Doce Doce Este Este doce Deme uno Deme uno así, mire Este cuánto Doce Deme este Con pepita, tajín Sí, por favor Con todo ¿Este cuánto cuesta? Este Ah, por favor Este ¿Esta cuánto cuesta? Este Este que Pepino Sí Con todo Pepita Tajín ¿Con todo? Ay, yo ya está rayado Le dame el pepino Lo que voy a echar de pepita Mejor Écheme el tajún Aquí hasta la colocha Va a salir en el YouTube Vamos a cancelarlo ahorita Ah, muchas gracias Miren amigos Ya saben a dónde venir Cuando van aquí Al mirador Está excelente Y pues vamos aquí ¿Verdad? La verdad está Muy bonito el lugar La pelirroja Se hay aquí Y aquellos me dejaron Hombre Yo aquí les llevaba Estaba llevando un poquito De pepinos locos Eso lo hago ya En la nueva La verdad que es bien bonito El mirador aquí Está hermoso Hermoso También hay ceviches Ve Agarren ahí Lo compré Mira que bonito ¿Cuánto vale? A la muchacha ¿Qué? Probame el pepino ¿Vas a ver qué tal está? Y me decís Ah, bien Yo bien grabo Bien bonito Ah, sí se escuchó bien feo Ah ¿A qué sí? Tronó ¿Te asustaste? Vamos Vamos hombre Es que ahorita Aquí estamos transmitiendo En el canal de Sandra Molina Aquí por si quieres ver La repetición Mira papá Es el mirador Ah, sí hombre Qué hermosa Ahí estamos Buena vista de aquí Mira papá Aquí hasta chinos hay Japoneses De Estados Unidos Preguntarles Preguntarles ¿De dónde es? ¿De dónde son? Cristian Preguntarles ¿De dónde son? ¿De dónde son? Costa Rica Costa Rica Ah ¿Viste? Costa Rica ¿Ustedes de dónde ¿De dónde visita? Guatemala Guatemala ¿Pero en qué parte de Guate? ¿De la capital? ¿De la capital? Ah ¿Qué será la Sandra? Bien celosa Imagínate eso Que no son nada Y ahorita Que fueran Imagínate Imagínate que fueran Algo Salara Ah Es que empezó La dos o tres veces Lo que pasa es que Ya está herida Ya está muy herida Le han herido Le han herido mucho el corazón Pero yo se lo voy a construir De nuevo Está muy herida ya Mi amigo Pérez Lo van a alienchar A mi amigo Pérez Aquí estamos con Pérez Y una Ahí nos busca Esto es para un canal De YouTube Mira Mira Cómo se toman Las botas De aquí Y pues ya ven Seguimos aquí Ah Es un hombre Es un hombre En todo lugar Mira que Cada Mira Aquí es Aquí es una persona Unas guitarras Aquí hay más personas Mira Aquí Mira Más personas Aquí hay una cara Mira Mira Te lo doy a ti Pero que se le hace Mira Una canoa ¿Qué decís? ¿Ustedes dos son pareja? Va Te doy sin que sales Y me dejas ver tu Whatsapp ¿Qué decís? Ah ¿Y el Whatsapp? También También dice Aguante ¿Y usted? ¿Qué dice? Aquí nos encontramos Pues ahí Estaban pidiendo fotos A Pérez Dice que Hay que repetir la foto Que ella quiere salir bien Dice Vamos a terminar De ver el mirador Aquí Ahora nosotros Vamos a interrumpir A ellos Ahora nosotros Vamos a interrumpir A ellos Vaya ahorita Pongámonos los cuatro Ahí dice Pongámonos los cuatro Dice Ah Ahí Están diciendo Mira aquí Es otro nivel Vos Pérez Sí Aquí es otro nivel Ya que nadie me toma Videos ni fotos Yo me voy a tomar Aunque sea videos ni fotos Aquí estamos viendo Como toman fotos Aquí Miren amigos Aquí estoy yo Tomándome fotos Ya videos Ya que a mí no me toman nada Ni nada Aquí la gente Solo yo sé todo Solo yo sé salir Ahí que a rato Vamos grabando Ya unos ocho Como aquí es Una lancha Mira Qué bonito Yo no era canoa Y que como se le han pasado Oye que nos dejaron un rato Allá pérdidas Muy bien Bonito Está rico el pepino Encontramos unos suscriptores Un serio Tomaron fotos con nosotros Alá que nivel Me llega Ustedes que lo ver Que lo le pegan En el video Le pegan Un video ¿Qué a quién? Sí Está bien bonito Vamos a caminar Yo quiero una foto Pero con mañana ¿Con quién? ¿Con quién? Sí, te la tomo Pregúntale ¿Se toma una foto conmigo o no? Sí, se toma una foto con él ¿Sí? No, no No, dice ¿No quieres? ¿Se toma una foto conmigo o no? ¿Se daño? Ah, ya estás Te ando buscando por los siete mares Te ando buscando por los siete mares Te ando buscando donde sentarme Vos buscando la sombrita andas, ¿verdad? Sí, mira Te ando buscando por los siete mares Aquí está bien bonito Bueno, pues Para los que han venido a Santiago de la Laguna Pues La verdad que sí, está muy bonito Ustedes no van a dejar mentir Que está hermosísimo Y más con todos los que andan aquí, ¿va? Se ve más bonito el paisaje Con todos nosotros ¿Les gusta el pepino, chicos? Yo solo había visto este lugar en videos Pero hoy me siento orgullosa de andar aquí De conocer el lugar Este está bien hermoso Y está bien barato ¿20 quetzales cobran? ¿Va que sí? Está barato ¡Va que sí! ¡Va que sí!